Tamaulipas Llega Claudia Sheinbaum a Tamaulipas En Tampico instaló los comités de la defensa de la cuarta transformación Y refirió que de acuerdo con las encuestas Va mejorando en la aceptación de la ciudadanía Incluso de los seguidores de Marcelo Ebrard ¿Crece su movimiento en Tamaulipas? En todo el país Estamos creciendo en Tamaulipas Ayer estuvimos en Hidalgo ¿Cómo van las encuestas? ¿Cómo salió en Tamaulipas? ¿En Tamaulipas ganó? Va a ganar Todo el país ¿Qué le dices a las demás personas que no se han sumado al movimiento como los marcelistas? Todos están sumados ¿Los invitan? Todos están sumados Se desatan bloqueos y persecuciones durante la noche y madrugada en Reynosa Se reportaron enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad y carreteras Además sujetos arrojaron ponchallantas y realizaron quema de vehículos No hubo un solo detenido Destruye FGR-10 vehículos con blindaje artesanal Las unidades conocidas como Monstruos Fueron aseguradas luego de diversos enfrentamientos en la zona fronteriza Con esto suman 99 destrucciones similares en lo que va del presente año Toman otra escuela ahora en Matamoros Fue en la primaria Rafael Betancourt Donde padres de familia denunciaron malos manejos como el extravío de 60 mil pesos Por lo que exigieron la renuncia del director Pues el plantel luce deteriorado y en abandono Declaran estado de emergencia en Nueva York Esto luego de las torrenciales lluvias que dejaron graves inundaciones en la zona Se informó que colapsó el sistema del metro, autobuses y aeropuertos Por lo que hay gran caos Aunque sin reporte de muertes Se espera que continúe lloviendo Les saludo Jonathan Lee Las noticias son 24-7